Hola, mi nombre es Moisés, soy un músico cubano residente en Tokio. En estos momentos difíciles, cuando a veces pierdes el consuelo, no hay nada más relajante que escuchar algo de música, ¿no? Por eso les quiero regalar un poco de alegría traducida al lenguaje musical. Una canción del compositor cubano de Sema el Bueno, titulada Ser Feliz. Especialmente para los médicos cubanos y del mundo. Quiero darle muchas gracias a todos y espero lo disfruten. No te abandones a la calma con la herida abierta. No te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. No te abandones a la calma con la herida abierta. No te abandones a la calma con la herida abierta. No te abandones a la calma con la herida abierta. No te abandones a la calma con la herida abierta. No te abandones a la calma con la herida abierta. No te abandones a la calma con la herida abierta. Música Con los colores de una mariposa Vuela entre las luces de la primavera Si te imaginas que la lluvia te desnuda Juegan los mares que despiertan a la luna Sé feliz 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 Gracias por ver el video